Tú eres mi elogín, Juez de Israel, nombre bendito, por siempre lo serás. Toda mi vida la consagro a ti, pues me has perdonado, seguiré hasta el fin. Hoy te doy total exaltación, mi ser entero vibra, escucha mi clamor, y en la vida nunca encontraré. Tan perfecto amor, te diste por mí. Quiero ser vestido con el poder, concédeme tu gracia, elogín de Israel. Tú eres mi elogín, Juez de Israel, nombre bendito, por siempre lo serás. Toda mi vida la consagro a ti, pues me has perdonado, seguiré hasta el fin. Hoy te doy total exaltación, mi ser entero vibra, escucha mi clamor, y en la vida nunca encontraré. Tan perfecto amor, te diste por mí. Quiero ser vestido con el poder, concédeme tu gracia, elogín de Israel. Elogín de Israel. Tan perfecto amor, te diste por mí. 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 Ruajacodes, me guías a la verdad, Ruajacodes, conmigo siempre estás, Ruajacodes, consuelas de verdad, Ruajaco de este canto, porque eres mi ayuda, porque me das ideas, y todo sale bien, gracias a ti Ruajacodes, por eso te canto el día de hoy, por eso te canto mi amor, pues tú me presentas la vida, Ruajacodes, eres mi amor. Ruajacodes, me guías a la verdad, Ruajacodes, conmigo siempre estás, Ruajacodes, conmigo siempre estás, Ruajacodes, consuelas de verdad, Ruajacodes, te canto, Ruajacodes, porque eres mi ayuda, porque me das ideas, y todo sale bien, gracias a ti Ruajacodes, por eso te canto el día de hoy, Ruajacodes, por eso te canto mi amor, pues tú me presentas la vida, Ruajacodes, eres mi amor. Ruajacodes, mi amor. ¡Gracias! 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 ¿Te entiendan? A tu lado tengo yo Milagros son Vivir en ti Todos, todos, todos Fuerte ¡Ay, la verdad! ¡Ay, la verdad! ¡Ah, ay, la verdad! ¡Es para ti, amantes! ¡Toda ganas para los días! La, 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 la. La, 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 la Vida eterna, a tu lado tengo a Dios Milagro soy Vivir en ti Gracias por ver el video